Volando Vengo Volando Vengo Volando Vengo Volando Vengo Volando Vengo Volando Vengo Por el camino Yo me entretengo Por el camino Yo me entretengo Volando Vengo Volando Vengo Volando Vengo Volando Vengo Volando Vengo Volando Vengo Por el camino Yo me entretengo Por el camino Yo me entretengo Volando Vengo Volando Vengo Volando Vengo Por el camino Yo me entretengo Por el camino Volando Vengo Volando Vengo Vengo Volando Vengo Volando Vengo